Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. ¿Existe algún truco o método que puedas usar para atraer a esa persona que te gusta? Te invito a quedarte en este video para que lo analicemos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Esta es la razón por la cual vemos niños que ni siquiera han llegado a sus 5 primeros años y ya están hablando de noviazgos, de besos, abrazos, etc. El verdadero problema de esto es cuando llegamos a la adolescencia, pues nuestro cuerpo comienza a hacer su trabajo hormonal. Y es precisamente en esta etapa de nuestras vidas cuando nos comenzamos a interesar mucho en el sexo opuesto. En este punto tenemos que hacer una aclaración y es que este tema, a pesar de estar orientado a parejas heterosexuales, porque en realidad es mi condición, aquí en este canal no intentamos discriminar a nadie. Durante nuestra adolescencia, vemos como a algunas personas en las relaciones románticas les va demasiado bien. Son muy populares y personas del sexo opuesto se interesan demasiado en ellos por ser unas personas muy atractivas o atractivos. Sin embargo, ese no es el caso de muchos de nosotros que por más que nos esforcemos, no damos pie con bola. Así que después de varias experiencias y desilusiones, comenzamos a formarnos una idea de que tener pareja no es para nosotros y esta nueva creencia hace que el problema se vuelva más grave. Dejamos de interesarnos en nuestra imagen y sobre todo evitamos frecuentar a esa persona que nos gusta porque ¿para qué si nos va a rechazar? En otras palabras, hemos estado asociando el ser atractivos con la consecuencia de tener éxito en el amor. Sin embargo, ¿sabías que el éxito en el amor no tiene nada que ver con el atractivo físico? Esto lo puedes comprobar tú mismo cuando observas a tu lado mujeres muy hermosas acompañadas de caballeros que no necesariamente cumplen con este estándar de belleza. También se puede ver el caso contrario donde solamente nos preguntamos con asombro ¿Bueno, y qué pasó allí? La mayoría de nosotros podríamos pensar que una persona atractiva está con una que no lo es tanto es porque quiere sacar algún beneficio económico de esta. A pesar de lo que creamos, esto no es la verdad en todos los casos. Recuerda que muchas personas no tienen este interés económico pues tampoco padecen de este flagelo. Para serte muy sincero, yo he tenido esta creencia, sin embargo, me he equivocado muchas veces con personas que he conocido. Entonces, si el interés económico no es la regla general, ¿cómo puedo atraer a esa persona que me gusta? Dicen los expertos que solamente contamos con pocos minutos para llamar la atención de esa persona que nos gusta. Esta afirmación nos puede dar indicios de que el físico influye mucho en esto, pero nada que ver con la realidad. Hay personas muy atractivas que con solo abrir la boca espantan al más romántico de los seres humanos. Así podemos ver que la belleza no es todo. Sin embargo, existen varios factores que pueden ser determinantes para llamar la atención de esa persona que nos gusta. El primer factor es el que nos habla el psicoanálisis, el cual consiste en que nosotros buscamos nuestra pareja basados en la figura materna o paterna como se vio anteriormente. Así que si tú eres hombre y tu personalidad es lo más parecido posible a la figura paterna de esa chica que te gusta, tienes grandes probabilidades de atraer la atención de ella. Y en el caso de las mujeres, entre más parecida sea la personalidad a la figura materna de ese chico, éste se va a ver más interesado en ella. El segundo factor que interviene en gustarle a una persona es el carisma. Si tú eres una persona que se interesa genuinamente en los demás, eres amable, sonríes, de seguro vas a tener muchas posibilidades de llamar la atención de esa persona que te interesa. Te aseguro que por muy atractiva o atractivo que tú seas, si vives con cara de limón, es decir, amargado, la gente se te va a aburrir con solo verte. Algunas personas hacen esto porque tienen la creencia de que si ignoramos a alguien, antes lo vamos a atraer. Esto es una teoría que como todo en el ser humano, no necesariamente va a funcionar para todos. A pesar de esto, tampoco podemos pasar de la indiferencia a la melocería, pues esto va a hostigar a las personas. A las personas hay que dejarlas respirar, ten tu propia vida y nunca fuerces a alguien para verla o estar con esa persona constantemente. Ser una persona intensa es una pesadilla para todos, o si no, imagínate que alguien lo estuviera haciendo contigo. Probablemente los primeros días te agradaría, pero estar recibiendo este trato todos los días de seguro en el futuro no te va a agradar mucho. El tercer factor que influye en que podamos gustarle a una persona es el cuidado general y la salud. Si tú por alguna razón tienes un aspecto muy poco saludable, de seguro no le vas a gustar a ninguna persona. Recuerda el tema anterior que vimos sobre el punto de vista biológico sobre las relaciones. Muchas veces hacemos grandes esfuerzos para tener un cuerpo atractivo o atlético para gustarle a otros. Pero en realidad, ¿qué es la belleza humana? Mira que lo que a mí me parece atractivo no necesariamente te va a parecer a ti. Pero en general, existe una norma de belleza que es tener unos dientes sanos, un cabello saludable y una piel bien sana. El cuidado personal, la limpieza, la buena alimentación nos pueden ayudar mucho en este factor. Si tú logras cumplir con gran parte de estos factores, de seguro vas a atraer a esa persona que te gusta. Así que te hago la invitación a través de esta información para que comiences a trabajar más en tu parte emocional. Jamás busques en otra persona algo que tú mismo te puedes dar, que es el amor propio y la creencia en ti mismo. Para finalizar, quiero dejarte con este dato curioso. ¿Sabías que en situaciones de peligro es más probable enamorarse? También te dejo con la siguiente pregunta. ¿Entre el hombre y la mujer, ¿quién crees que prefiere más los abrazos? Por favor, déjame tus respuestas en la caja de comentarios. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente video del blog Autopoder Recupera tu poder interior. Hasta luego. A pesar de esto, tampoco a pesar de esto, tampoco podernos preguntar en realidad qué es la belleza humana. Mira que lo que a mí me aparece me aparece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!